Las obras de renovación de la red de tuberías continúan en la calle Ancha. La calle Terrifonte Gallego está ahora cerrada al tráfico desde la plaza de Gabriel Lodares. Esta calle ya estaba cortada al tráfico rodado desde este punto en el que nos encontramos, el cruce de Dionisio Guardiola, pero a partir de hoy la circulación ya está cerrada. Esta situación se mantendrá hasta que finalicen las obras de remodelación que se están llevando a cabo debido a la peatonalización del centro. Y este es el recorrido alternativo para los vehículos que quieran ir en dirección al barrio de Carretas. Si usted circula con su vehículo por la avenida de España y quiere acceder a la plaza Carretas, ¿qué dirección debe tomar? Cuando lleguen a la plaza Gabriel Lodares, como no pueden acceder a la calle Ancha por Terrifonte Gallego, como bien dice este cartel, deberán seguir por Octavio Cuartero, después girar por Marqués de Villores y finalmente coger Dionisio Guardiola. Cuando llegue a este punto, la única opción es tomar la calle Teodoro Camino hacia calle Tinte para llegar a la plaza Carretas. Por cierto que esta vía hace poco era dirección prohibida con la nueva reordenación de tráfico. Como consecuencia de este corte de tráfico, la parada de autobús de la plaza de Gabriel Lodares para las líneas A, B y D se ha trasladado a la calle Octavio Cuartero.